¡Suscríbete! 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 y la gente con su oczywiście la gente y el conflicto y la gente se dedica de la perceived si tiene la palabra es decir si emplean la clave Tengo mire después de haberмы basta Hacde No Si Puedo Lo Munda Munda mnyomba Eneziduka speed inofuno Ahaha Katia majini negaba gata niko kuduka Ahaha Nize nkunga anya Buria yafri mangari okwata Nize nkwata Njangu bwe Njangu Nunga kunga anya nunga tuala kwa mzigite Ahaha Nentu usa majini viviri muatano Wali Kogaba wali etu agaeje wandumba wandumba Ahaha Noweza majini viviri muata Viviri muata Agandumba wandumba ugamu bieko Ahaha Gaba koko wali Agaba koko ugabie Aga wasira mungalina Aga wasira mchukumi waga teba baga kwasiza Guga ugafuga Guga lina Nenga jaja Naga jaja Aga waga guguga lina Ahaha Umanejia uwa wali mmanejia wa majini viviri muata Ahaha Nkwara vau Katia unenta niko gaga saaza Nika niko gaga saaza Eheh Katia wazi Waga funa nga mwama gopa Katia mwama gali wukubukira mbanga Kubukira mbanga Katia jaja na jana zi jake chilemba change Jaja ani Jaja wangu Jaja wangu Jaja ujina yabe kujingisamu Jaja wazala mamma ui Eheh jaja na achi nona Haa na achi nona Mgaluwacha achi nona Nefukane nchi ganila Katuwe na achi ganila oo Na atu ala lugavire Nali ndi nasitepa rugavire Najigula nusu kakaga Ya mopila guwa tuakita Lugavire ya mopila guwa tuakita Haa mopila guwa tuakita Haa imukamakatu Najisalamu dagala Jaja yajisalamu dagala makumi ya sato Yajisalamu e miamba Eheh Maji itapate Madagala Yajisalamu dagala E mirundi makumi ya sato Mpulida Na ube na lingua nda kudansi nga oo Kuanga sagala kutualama jini Ganao kusombwa Haa Nyambala lugavire angeyo Haa Ubewa likomulunzo Woli namanyi aga nga nga waa Haa Woli namanyi aga nga 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 waa Woli namanyi aga nge ntale Haa Mpulida Haa 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 Mpulida Haa Haa Katiao Haa 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 ¿Qué es el país? ¿Comirole? ¿Comirole? Hame el país de él y le soja. ¿Nos céderéis? ¿Cupirole? ¿Nos es el país? ¿Está bien, estamos acostumbrados. Si, tu lo haces a entender el país, ¿Nos estamos acostumbrados a tener un país en住l Beatrice? ¿Nos somos? ¿Nos vemos con el país? ¿Nos vemos espacios, si votan les votos se encuentra en la cabeza? ¿No? ¿Estamos creciendo el país mamá? ayer ayer no ayer y en el banano ayer del él lo necesitamos Chefes No creo que en el rechazo Est Хю office No hablo Entonces mi hija En 탄cla B y la gente que está en el mundo El titulo de salud les llavie la punta a un de يا como esto siempre me dijeron contraten el recibido ¿Y affected en moblina la aplicación? ¿Seın aplicadas? Lecafe y smart을 vio me dijeron que las leyes luego los detalles outstanding NWA ahah como yo estaba quien la una de las columnas hubo que ahora vamos a ir a un sueño hubo que fuera la Escuela la Majini de la Vana con Q 40 ee, he vado? la boca el Kugundir y de la Fuso de la Garinia congaca la lavanda si, congaca la lavanda congaca la lavanda la copa, la la lavanda congaca la lavanda ... ... de chat huém venia arir la autopsy sin la economía están trabajando en ello o lo es cuando el pueblo ya tu example cuál es donde lugares pero ya escuché por ver y él, le aprende a un Mau effects y él ébước terminó el mío si Dharma él es bueno podemos gracias entonces pues para y yo pienso que tenemos cosas como mendoza el pueblo es el pueblo que hayan que hacer el pueblo es un pueblo más grande pero el pueblo es el pueblo pueblo y yo creo que el pueblo es el pueblo el pueblo que se accue a la gente el pueblo es el pueblo el pueblo pueblo de la gente su gente ¿Puede que es el pueblo? un gran live en la iglesia que el miro y no miro Naялиona? Eee Enayoni. Eee. Eee. Eee Onoiave a miita koo zaani? Mande Richard. Mande Richard yει namba yowa yang gato ajilina? Si jirina. Mpulila. Meneefuza kato njijiye wa. Menea olidio chileozo nezi jukila inanambene, uanganaa gira wa ko na lingua nezi jukila bulo unji yesa la mune me uniku yesimu. a Mm-hmm. Yendo kube esimu, lesoka neigana . La kubia miru unge ina, yesimu hegana. La inga baba akan demandee mereko. No, 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 no. ¿Quién? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Quimayeron! Quimayeron! Tenemos tenerlas en elegantes! Quimayeron! Quimayeron! Por favor! Ah! a mí me quedé enyebas voy a recibir es aqui siandersla esa imagen ese imagen ella dice si pone refleja la imagen así he ya batia hay chameleon y va a tener la convocación en el здоровado la control la majina ha acabado via guadidina tema guadidina 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 la persona que tiene que ser si? que supe el buglia la persona que tiene que ser especial daría cinco una persona que la mamá la mamá tiene una carja y por qué supe la corueja pero si no se puede若ía y si nos складa Ndiye abantu ngabali wakati mwasala hangarote toka boe batiba sala Ehhm Nama jinina guio gasala Gasala hata ama jinina agatienmizi gitia simile mendi Eee Waliko weha vera basala waliko gapo y basiga kwa wakachao Givareka ho Ehhm Hatama la la agavira gatarina Imam Gasalira wakachao Agataina imam Eee Kat inga gareke kasese Kat inga garige waareka yo katesa o inato intrigued ina imam guerra salira wakachao Kat inga salira wakati mhluko Ehhm Mpulide El chichilu es la boca Uy vive la mascarilla Mdium, es el mundo Porque es otro Siempre indica el lugar de Uganda El mundo es el mundo Hum Kinder, es el mundo El mundo es el mundo Siempre, es el país Quiere medio el mundo Por lo que el mundo es el mundo Porque el mundo está enseñando ah estan REKAYA 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 ALIQUITA LARRIZADO UNIQUIPI WA MEBAZAR UNA POR THE FALL SUBREFM POSELO YA OCUR ENGAIRE LA INGAWA EXPERIMITIA LA LUNDA Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video